ah oye que es lo que guau guau porque ya yo sé si hay clima que esto es como un party mi querés que busque esto me llego de peluches que de verdad no a mi no si no 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 la fila el tipo de pilla oliendo la pilla pilla mira qué pasa el niño la pilla la pilla la pilla la pilla Cuando ves el concierto de Rochi se acaba convirtiendo en una noche de uf. No me gusta, no me gusta, ni va a ser solemnemente. Cuando está loco, es morita, tengo en ofisia. Guadamante, peluche, peluche, peluche. Te llamo Artura, cuando yo sueño. Dice que no se le dueño, cuando está contigo, con lo más feo No vengo de ser tuya, porque ella es parte del juego El don't come y vete, mi amor, lo vemos luego Yo a mujer no confío, a ninguna le ruego Te está haciendo lucir más hermanito, yo que tu ruego Sé que a ese uno pida de moda, pero cuando tú le suelgas No le dejes de descobera, ella busca algo que es un juicio A mí le juega, que no se le dueño ¡Bravo! Yochir, Tenerife Concierto ¡Sácalo! 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 Es mi morso Tenerife Debrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebre Rochir, Tenerife Rochir, Tenerife 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 Tenerife